Este es un rosario dirigido a la advocación de María Santísima de Satanudos. Es un rosario muy poderoso, ya que hemos visto grandes milagros en el rezo de este rosario. Le encomendamos a nuestra Madre Santísima de Satanudos que nos ayude a liberar, a desatar todo lo que el enemigo pone en nuestras vidas para dejar de recibir las gracias de Dios, para hacernos esclavos. Por medio de este rosario pedimos a María Intercesora que nos ayude a romper todo lo que está afectando en nuestras vidas, sea física o espiritual, problemas con nuestras familias, problemas emocionales, cualquier problema que tengamos por medio de este rosario podemos pedir intercesión a María de Satanudos para que nos ayude a solucionar cualquier cosa que nuestra vida se está presentando. Abrimos nuestro corazón y le ponemos a María Santísima que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, así como ella aceptó, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa María, desatadora de nudos, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas, y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Tú que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos recibas en tus manos y que nos liberes de ataduras y confusiones, con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tus gracias, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora Nuestra, y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error. Los hallemos en todas las cosas, tengamos en Él puestos nuestros corazones, y podamos servirle siempre en nuestros hermanos. Amén. El primer misterio La Virgen María acepta la voluntad de Dios. Por medio de este misterio, Madre Nuestra, te pedimos que nos ayudes a aceptar la voluntad de Dios Padre, sin importar que se interponga en nuestro camino, sin importar cuán difícil sea. Así como Cristo Jesús tuvo que someterse a la pasión de su muerte y resurrección, permítenos, Madre Nuestra, tener esa fuerza que tuvo Jesucristo para aceptar las adversidades de nuestra vida, para aceptar la cruz, para aceptar los planes de Dios en nuestra vida. María, te pedimos, Madre Nuestra, que nos tomes de tu mano y nos agarres fuerte en el caminar de nuestras vidas. María Santísima de Satanudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. María Santísima de Satanudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. María Santísima de Satanudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, recibe, Madre, por favor, cuanto poseo, y consérvalo con tu fidelidad y tu poder. Si tú me guardas, no perderé nada. Si me sostienes, no caeré. Si me proteges, estaré seguro ante mis enemigos. El segundo misterio, la Virgen Santísima, a través del Magnificat, desata cualquier nudo que el demonio haya colocado para oprimir a los hijos de Dios. Madre nuestra, desata todo eso que está afectando en nuestra vida, desata todo lo que nos esté dañando, nuestro corazón, desata cualquier sentimiento que tengamos a causa de una cadena intergeneracional. Te pedimos, Madre nuestra, que desates todo lo que está afectando en nuestros sentimientos, que en nosotros solo haya cavidad para el amor de nuestro amado Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina en nuestros corazones con su paz y su amor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. María Santísima desata nudos, que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición. María Santísima de Satanudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición María Santísima de Satanudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Recibe, Madre por favor, cuanto poseo, y consérvalo con tu fidelidad y tu poder Si tú me guardas, no perderé nada, si me sostienes, no caeré, si me proteges, estaré seguro ante mis enemigos El tercer misterio, la Virgen María es la omnipotente para desatar el milagro antes del tiempo esperado Y por medio de este misterio, Madre nuestra, te pedimos que nos ayudes a recibir esas gracias de Dios Que nos ayudes a llevar nuestras peticiones a las manos de Dios Padre, para que podamos recibir un milagro Eso que cada uno de nosotros pedimos con el corazón, con fe Tenemos fe en que tú eres nuestra intercesora por excelencia Y por eso acudimos a ti, Madre nuestra, para que nos moldees, así como formaste a tu Hijo Jesucristo en el vientre Moldea nuestras vidas, como niños pequeños, que apenas se están formando, con tus manos amorosas, Madre nuestra María Santísima desata nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición María Santísima desata nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición María Santísima desata nudos, que por tu gracia y tu intercesión, desata los nudos que impiden mi bendición Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Recibe, Madre por favor, cuanto poseo y consérvalo con tu fidelidad y tu poder Si tú me guardas, no perderé nada, si me sostienes, no caeré, si me proteges, estaré seguro ante mis enemigos El cuarto misterio La Virgen María acepta el dolor de ver a su Hijo morir en la cruz para liberar de ataduras, cadenas y maldiciones a toda la humanidad por la sangre derramada de su Hijo en el Calvario Madre nuestra, la sangre que derramó Jesucristo para nuestra salvación te pedimos que dejes caer esa sangre en nuestras vidas, en nuestro corazón en nuestra salud, para que nada pueda afectarnos esa sangre salvadora, sanadora, liberadora impregne nuestras vidas, impregne nuestros corazones, nuestras mentes para que sean purificados que en nuestro corazón no exista el odio, el resentimiento que en nuestras vidas no hayan maldiciones generadas por nuestros antepasados que en nuestro caminar no hayan cadenas que no nos permitan seguir a Jesucristo con el corazón limpio Madre nuestra por la sangre derramada de tu Hijo en el Calvario te pedimos que intercedas por nosotros que dejes caer esa sangre preciosa, poderosa sobre nuestros hogares, sobre nuestros trabajos sobre todos nuestros bienes materiales y te pedimos encarecidamente por nuestros bienes espirituales para que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo nos selle de todo acto maligno nos selle de todo trabajo malintencionado en nuestras vidas nos selle de toda acción del maligno sobre nosotros María Santísima de Satanudos que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición María Santísima de Satanudos que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición María Santísima de Satanudos que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén recibe madre por favor cuanto poseo y consérvalo con tu fidelidad y tu poder si tú me guardas no perderé nada si me sostienes no caeré si me proteges estaré seguro ante mis enemigos quinto y último misterio la Virgen María se une a los apóstoles en oración para desatar los sentimientos de tristeza soledad y traer la alegría con el gran Pentecostés y por medio de este misterio oh querida Madre Santísima Virgen de Satanudos te pedimos que nos permitas sentir ese amor de tu Hijo Jesucristo ese amor que tú llevaste en tu vientre para formar como un hombre te pedimos que por tu poderosa intercesión el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas para inflamar nuestros corazones para eliminar esos sentimientos de depresión especialmente a nosotros los jóvenes que el maligno quiere oprimirnos para acabar con nuestras vidas Madre Nuestra te pedimos que en nuestro corazón se encienda ese fuego del Espíritu Santo ese fuego que nos ayuda a luchar por nuestros sueños a seguir fuertes con Jesucristo porque si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo nada nos pasará y de tu mano Madre Nuestra el enemigo no podrá atacarnos permite que el Espíritu Santo inflame nuestros corazones lo inflame con mucho amor para que no haya sentimientos de tristezas de depresiones ni tampoco de soledad permítenos por medio del Espíritu Santo que ese amor nos dé fuerzas en los momentos más difíciles de nuestra vida María Santísima de Satanudos que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición María Santísima de Satanudos que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición María Santísima de Satanudos que por tu gracia y tu intercesión desata los nudos que impiden mi bendición Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén recibe madre por favor cuanto poseo y consérvalo con tu fidelidad y tu poder si tú me guardas no perderé nada si me sostienes no caeré si me proteges estaré seguro ante mis enemigos consagración de nuestra señora de satanudos señora y madre mía virgen santa María la que desata los nudos a tus pies me encuentro para consagrarme a ti con filial afecto te ofrezco en este día cuanto soy y cuanto tengo mis ojos para mirarte mis oídos para escucharte mi voz para cantar tus alabanzas mi vida para servirte mi corazón para amarte acepta madre mía el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu inmaculado corazón ya que soy todo tuyo madre de misericordia la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón guárdame y protégeme como posesión tuya no permitas que me dejes seducir por el maligno ni que mi corazón quede enredado en sus engaños enséñame a aceptar los límites de mi condición humana sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia y que agradezca siempre a Dios por mi existencia ilumíname para que no deseche al creador por las criaturas ni me aparte del camino que él pensó para mí amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén estamos en constante oración y oramos y oramos a María Santísima para que interceda por tus peticiones si te han gustado nuestras oraciones te pedimos que te suscribas ayúdanos a compartir para que esta bendición llegue a más personas oren por nosotros Dios los bendiga